Un mioma o un fibroma es la tumoración más frecuente en la ginecología. Existe en el pecho, pero por supuesto en el útero es lo más frecuente. Es hereditario casi siempre. Entonces, cuando hay historia en la familia, el riesgo para una mujer está mucho más grande para producir un mioma. Hay diferentes formas como un mioma puede crecer. Puede crecer por fuera del útero. Aquí tenemos una cosa muy distinta para verlo. Puede crecer fuera del útero. Pueden crecer en los paredes del útero o pueden crecer por dentro del útero. Donde el mioma está localizado, donde normalmente crece la placenta, puede provocar la falta de alimentación a la placenta y en la consecuencia fetos. También puede provocar hemorragias retroplacentales y, en el caso peor, despegar la placenta completa. Los miomas nunca son cancerígenos. Un mioma es una tumoración siempre benigno. Pero hay formas del mismo tipo de tumoraciones. Se llama sarcomas. Es la forma maligna del fibroma. Y eso es muy agresivo. La única forma como podemos ver la diferencia es en los controles de la ecografía. Porque un sarcoma, a través de los miomas, crece muy, muy rápido. Muchas mujeres no tienen ningún síntoma. Normalmente, o muchas veces, encontramos en la revisión rutinaria. Pero también puede provocar hemorragias fuertes y dolores difusos del útero. ¿Cuál es el tratamiento? Tratamiento hay varios. Entonces, hasta cuando no hay molestias, no tiene que tratarlo. Entonces, vamos a observarnos, vamos a controlarlos con la ecografía transvaginal. Y siempre tenemos un acceso al mioma perfecto. Pero cuando un mioma hace molestias como hemorragias, dolores, podemos quitarlo por varias formas. Podemos quitarlo por cirugía endoscópico. Entonces, endoscópico por el umbilico. Podemos quitar los miomas que crecen fuera del útero. O podemos operarlo también por vía vaginal, por una histoscopia. Y podemos quitar los miomas que crecen por dentro del útero. Y en el caso peor, cuando no hay otras soluciones, también la histerectomía total a veces puede ser indicada. ¡Suscríbete al canal!